...por prenderse a esta propuesta informativa que de lunes a viernes a partir de las 20, Canal 7 pone en su pantalla y es la edición central de Noticiero 7. Bueno y a esta hora nosotros como siempre cumplimos con la misión de brindarles a todos ustedes las noticias que las vamos a resumir en estos títulos. Zona de peligro. La piedra y el granizo volvieron a castigar el sur de la provincia. Otra vez una fuerte tormenta causó nuevos daños en importantes zonas productivas de San Rafael y General Alvear. Una intensa lluvia sorprendió a los sanrafaelinos afectando fundamentalmente al distrito cuadro nacional. Canegamientos de calles y caídas de árboles y cables fueron algunas de las consecuencias que debieron soportar los habitantes de ese lugar. No se reportaron heridos ni daños en viviendas. Última oferta. El gobierno presentó la que sería la última propuesta de aumento salarial a los estatales. Hoy fue el turno de los trabajadores de la Dirección de Vialidad, Tesorería General y Funcionarios Judiciales. Como lo hiciera con otros empleados del Estado, les ofreció 23% en cuatro tramos a pagar entre enero y octubre del año próximo. Si la inflación supera ese porcentaje, se activará la cláusula gatillo. Mañana vuelven a reunirse con el gremio docente. Caso cerrado. La justicia determinó que Santiago Maldonado murió ahogado y no víctima de una desaparición forzada. El juez federal de Esquiel tomó la decisión de archivar la causa luego de conocerse las pericias realizadas sobre el documento del joven activista. Los peritos determinaron que no se encontraron evidencias que el DNI hubiese estado sumergido en el agua durante 90 días. El cuerpo de Maldonado fue hallado en el río Chubut el primero de agosto del año pasado. Cumbre en marcha. Macri sigue con la ronda de reuniones con presidentes que asisten a la reunión del G20. En privado conversó con los mandatarios de Singapur, Francia e Italia. Hubo algunos contratiempos como el sufrido por Angela Merkel, cuyo avión sufrió un desperfecto y tuvo que regresar a su país, pero arribará mañana. Falló el protocolo en el arribo de Macron y fue saludado por un trabajador con chaleco amarillo que en Francia identifica a grupos anti-Macron. 20.000 efectivos de seguridad blindaron los lugares de reuniones y hoteles donde se alojan las delegaciones. 4 minutos han pasado de las 20. A esta hora, fíjate, la temperatura prácticamente pisando los 30 grados. 29.4 y un cielo absolutamente cubierto y amenazante. Bien gris. Durante la tarde escuchamos fuertes truenos. Pero por lo menos en esta zona de Gran Mendoza no descargó absolutamente nada. Sí hubo fuertes tormentas, como les comentábamos, en el sur de la provincia y se dirigía este núcleo hacia el este de la provincia. Estamos esperando alguna novedad respecto a qué ocurre con el tiempo en esa región mendocina. Ustedes recordarán el caso de Darío Martínez. Hoy hubo un pedido de justicia por parte de familiares y amigos por ese crimen. ¿Quién es Darío Martínez? El hombre que la semana pasada iba en una moto pasando por la calle del hospital Lencinas cuando recibió un balazo por la espalda en un hecho que al principio parecía un incidente vial. Todo el mundo creía que había tenido un accidente de tránsito. Los familiares volvieron a pedir justicia. Yo me encuentro acá porque ellos han asesinado a mi hijo y acá nadie me da una explicación bien. Y yo quiero saber qué es lo que está pasando. Porque la explicación es uno solo, pero resulta que hay más detrás de ese solo. Intimidan a la familia, están intimidando a todo el barrio, porque hay mujeres que hasta las mismas mujeres han cobrado. La 27 siempre se les fue a hacer una denuncia y nunca hizo nada. Mi hijo tuvo hasta un machetazo en la mano y no fueron capaces de hacer nada. El miércoles pasado. El miércoles pasado en la cercanía del hospital Lencina. Frente a Lencina. ¿Su hijo iba en moto en ese momento? Iba a trabajar con el amigo. Iban a trabajar una chacarita. Todos los días lo veían al pibe ahí parado y lo estaban esperando. Y ahí le han largado a él. ¿Ustedes están pidiendo justicia? ¿Ustedes creen que no se ha actuado correctamente por parte de la justicia? No, no se ha actuado porque hay muchas denuncias, hace un año y medio que hay muchas denuncias en la 27 contra ellos, contra toda familia de ahí de los cerrillos y ellos no han hecho nada. Bien, seguimos en el ámbito de la información que tiene que ver con la inseguridad, mejor dicho, porque merced a las cámaras de vigilancia ubicadas en distintos puntos de nuestra ciudad se logró detectar a dos individuos mientras violentaban la puerta de un Ford K estacionado allí en las cercanías de San Martín y Morón de Ciudad. Esto ocurrió en horas de la madrugada. Los dos hombres, 32 y 25 años, quedaron a disposición de la justicia luego de ser, como decías, sorprendidos, infragánticos, podríamos decir, a través de la cámara de vigilancia. De este auto extrajeron algunos objetos con los que fueron sorprendidos los dos delincuentes. Desde el centro de monitoreo del Ministerio de Seguridad rápidamente dieron aviso, la alarma y un patrullero llegó hasta el lugar. Se le secuestró una mochila donde se hallaron los elementos sustraídos de este vehículo. Y están a disposición, por supuesto, de la justicia. Siguen llegando mandatarios internacionales a la cumbre del G20 que se realiza en Buenos Aires. A esta hora lo está haciendo, en este momento, el presidente chino. Xi Jinping arribando a la República Argentina. Hoy ha sido una jornada, podríamos decir, en la previa, en la antesala del inicio formal de la cumbre, que es mañana de arribos. Han estado llegando las delegaciones de todos los países desde muy tempranito. Esta mañana estuvo marcada justamente por estas distintas recepciones y por algunas reuniones, como por ejemplo la que mantuvo el presidente Mauricio Macri con su par francés Emmanuel Macron, donde se ha hablado de distintos temas. El ex bailarín. Exactamente, donde se habló de distintos temas. Entre ellos, este encuentro, o podríamos decir, este acuerdo, para ser exactos, entre la Unión Europea y el Mercosur, que Macron, podríamos decir, lo pateó un poquito para adelante. Pero, sin embargo, Macron apoyó las medidas económicas y el plan de gobierno de Mauricio Macri. También estuvo reunido con el presidente de Singapur y con el presidente de Italia. No llegó al país Angela Merkel por un desperfecto en el avión. Tuvo que regresar desde Amsterdam hasta Düsseldorf, desde donde había partido el avión presidencial. Puede haber un paseo, lo que se podría decir. Se pierde la apertura, pero va a estar. Llegaría, tal vez, después del mediodía de mañana. Bueno, y el otro inconveniente, una falla tremenda del protocolo, cuando llegó el presidente de Francia. Una vergüenza absoluta. No había nadie para recibirlo. Estaba, en realidad estaba, según lo dijo la vicepresidenta Michetti, que estaba en la zona esperando que le avise. Estaba en la puerta del aeropuerto, esperando que le avisaran el momento en que el avión tocara pista. Es una falla del protocolo, definitivamente. Si ella ya estaba en el lugar. Las comunicaciones fallaron. El asunto es que Macron bajó del avión. ¿Y quién lo recibió? Un trabajador de esos de aeropuerto que tienen un chaleco amarillo. Ese chaleco amarillo, me imagino que tiene que haber sentido Macron. Y para él, claro, fue la foto. Claro, porque ese chaleco amarillo identifica a grupos franceses que están en contra de las políticas implementadas por Emmanuel Macron. Después, cuando estaba por subir al auto, llegó la vicepresidenta Gabriela Michetti. Un momento en que desciende del avión el presidente de China, una recepción militar. Esta sí está funcionando como se debe, digamos, como marca el protocolo en este tipo de situaciones. Y vamos a ver si hay algún funcionario del gobierno nacional que lo esté recibiendo. Vimos hoy, por ejemplo, a la ministra Carolina Stanley, también a la recepción de algunos de los mandatarios. Bueno, Mauricio Macri no recibió personalmente él en el aeropuerto a ninguno de los presidentes. Está en Gerardo Morales ahí, mirá. Lo hicieron funcionarios de su gabinete. Bueno, estas imágenes que llegan en vivo entonces en lo que es ya la antesala con una cuenta regresiva en marcha del inicio formal de la cumbre del G20 que se va a desarrollar en las próximas 48 horas en la República Argentina. Los entretelones del G20, los acuerdos, lo que significa para la República Argentina, va a ser el tema de Carlitos Hernández para desarrollar en esta edición de Noticiero 7. 11 minutos han pasado las 20. Las imágenes en vivo de lo que está pasando ahora entonces. Y bueno, por supuesto, todas las miradas del mundo puestas en esta cumbre del G20. Muy bien, ayer yo le preguntaba a Altanito Robles si esto no se parecía a una de las telenovelas latinoamericanas. Digo, la cuestión boca arriba, arriba de boca. Los he visto, con música y todo. Claro, y ahora me da la impresión de que se está convirtiendo en una zarzuela catalana. Bueno, podría ser. ¿Cómo le va, Ricardo? Qué placer de saludarlo. O sea, podría ser, pero en este caso no sería catalán, sería de Madrid. ¿Sabés bailar, Tanito? ¿Cómo? ¿Sabés bailar vos? No, me quedé enganchado con los redoblantes recién porque me acuerdo cuando yo desfilaba en los actos que el grave te marca el paso del pie derecho. Sepan ustedes cuando vayan a desfilar que siempre, cuando hay una marcha militar, el grave marca el paso derecho para no perder el paso. ¿Cómo marcha esto? ¿Cómo marcha esto? Al Bernabéu, Ricardo, confirmado. Por eso le decía que no sería catalana, sería madrileña, porque la final se va a jugar en Madrid, en la cancha del Real Madrid. Allí se va a jugar la final de la Copa Libertadores de América, con público de los dos, con público de Boca y de River. ¿Saben cuántos...? El público que puede viajar y los que viven allá. ¿Cuántos...? Sí, bueno, ese es un detalle. ¿Cuántos argentinos hay en Madrid? Y no solo en Madrid, en otros pueblos españoles que con un tren de alta velocidad llegan en un minuto. Tengo el detalle de cuántos hay en total en España y cuántos hay en total en Madrid. Por lo tanto, se espera un estadio estermosísimo del Bernabéu repleto. Pero, enseguida vamos a hablar justamente con mayores detalles también de la sanción, porque a todo esto hubo una sanción para River y a todo esto también se pronunció la Comebol en torno al pedido de Boca. Encuentro algunos grises en esta decisión del Tribunal de Disciplina, pero enseguida lo repasamos. Lo que sí confirmado, el 9 de diciembre van a jugar en el Bernabéu, River y Boca la revancha. Una cosa alocada, sin lugar a dudas. Pero así será. Enseguida, más detalles de esto. Momento de volver al barrio, momento de volver a hablar de lo nuestro. Anoche jugó Maipú, nueva fecha en la zona 3 del torneo federal. A el resumen completo, todo lo que ha dejado la jornada 16 con la derrota del botellero ante San Lorenzo de Catamarca como protagonista. Maipú no pudo asegurarse anoche la clasificación a la segunda fase del Federal A, tras caer derrotado 3-2 ante San Lorenzo de Catamarca. El partido tuvo un arranque muy movido, porque a los 4 minutos, Nahuel Figueredo puso en ventaja al cruzado, de tiro libre, y con complicidad del arquero. Pero la alegría duró poco, ya que a los 7 empató Luis Seco. Centro cruzado, desconcentración defensiva y un cabezazo esquinado para el 1-1. Con la igualdad se encaminaban al descanso, pero a los 42 minutos, Juan Gómez puso en ventaja a los catamarqueños con una jugada similar. Otro centro largo y otro cabezazo para el 2-1. El boteciero reaccionó en el inicio del complemento y logró el 2-2 con el hermoso remate combado de Álvaro Beliés. Pero una vez más, no lo pudo aguantar. Polémico penal por agarrón de Martínez Smith, que el experimentado Bordonaro cambió por gol. Pese al triunfo, San Lorenzo deberá jugar revalida, mientras que Maipú tiene pie y medio en la segunda ronda. A la cima de la zona 3 regresó Estudiantes de Río Cuarto. El conjunto de Marcelo Vázquez goleó 3-0 a Juventud de San Luis, que también deberá jugar por la permanencia. De cabeza, por el segundo palo, Alan Bester abrió la cuenta a los 23 del primer tiempo. El segundo fue con una buena definición de Bruno Sepúlveda. Y el tercero, obra de Nahuel Caineli, que empujó tras una buena contra. Estudiantes de San Luis aprovechó la fecha libre para arrimarse a Huracán Las Heras y peleará por ese cuarto lugar que cierra la nómina de clasificados a luchar por el ascenso a la B nacional. De paso, tiró por tierra las chances del Racing de Mostaza Merlo, que cayó en la zona revalida. Fue 2-0 el triunfo de los puntanos, que llegó en el segundo tiempo. La primera mitad terminó 0-0 porque Leonardo Rodríguez se lució con esta doble atajada, primero en el penal de Viturro y luego en el rebote. En el complemento, Leonel Feliz se destrabó el dron a los 29 minutos a la salida de un córner y empujando en el área menor. Alejo Distauro cerró la cuenta a los 35 con un fuerte remate cruzado. Para terminar, en San Francisco no hubo goles. Fue 0-0 para Esportivo Belgrano, de verde oscuro y desamparado que lució la alternativa roja. Los cordobeses con 18 unidades tienen remotas chances para clasificar, mientras que los sanjuaninos casi que se aseguraron un lugar en la fase 2. Esportivo mereció más, tuvo las mejores opciones y sobre el final se llevó por delante al Puyutano, que resistió como pudo para llevarse un punto a San Juan. Solo quedan dos fechas para definir los cuatro que seguirán en carrera por el ascenso directo. El domingo, el Globo recibirá a Esportivo Belgrano, mientras que Maipú tendrá descanso. Bueno, y hablando justamente de España, está llegando en este momento a Buenos Aires para participar de la cumbre del G20, Pedro Sánchez, el presidente español. Ahí estamos esperando entonces que las cámaras hagan un acercamiento con el zoom para poder ver la escalerilla y podamos observar entonces al primer mandatario español bajando ya la escalera, arribando a suelo argentino, también para ver más detalles de la recepción. Recién lo veíamos al mandatario chino llegar al país. En el marco de un operativo de seguridad bastante grande que se está realizando, con todas las miradas del mundo puestas en Buenos Aires, después lo que pasó días atrás con el partido, por supuesto más miradas hay sobre el operativo de seguridad también. 20.000 efectivos de distintas fuerzas de seguridad han blindado prácticamente las zonas claves donde se van a reunir las distintas comisiones y las embajadas y los hoteles. Algunos de ellos han sido ocupados por delegaciones extranjeras. La mayoría de los presidentes se van a alojar en las habitaciones de sus respectivas embajadas. Pero las delegaciones, las segundas líneas, digamos, de los distintos mandatarios que asisten, van a ocupar hoteles de la zona de la Recoleta. Allí el operativo de seguridad. En esa zona, en la zona del puerto y en el centro de la capital federal, no se puede ingresar bajo ningún punto de vista, salvo los residentes que ocupan algunos departamentos de edificios de la zona, que son revisados exhaustivamente en sus pertenencias por efectivos de la gendarmería, de la policía, de la prefectura. Todo este operativo puesto en marcha por el gobierno argentino cuenta además con el apoyo de los servicios de seguridad que traen también los propios mandatarios. Claro, cada uno trae sus propios equipos. Y también recordando, me acordaba las palabras de la ministra de Seguridad, Patricia Bull, de días atrás que le decía a los porteños que, bueno, que si estaban muy complicados para estos días, para poder transitar, que se fueran de la ciudad. Exactamente. A propósito, vale recordar que mañana en la capital federal, y esto abarca todo el país, también feriado bancario, al no trabajar las cámaras compensadoras en la capital federal, el sistema bancario nacional de todo el país, también tiene feriado. Se adelantaron para hoy el pago de pensiones, jubilaciones y sueldos a los estatales. Y si a usted este dato se le había pasado, bueno, sus trámites, si tiene que hacerlo sí o sí en una entidad bancaria, va a tener que esperar para el lunes. Hasta el lunes. O utilizar home banking u otras posibilidades. ¿Qué nos propone la Municipalidad de las Heras a esta hora? Mira, talleres culturales, son las muestras finales de danza y artes visuales por un lado y de teatro y música por otro. Para la primera propuesta, digo, danza y artes visuales, este sábado primero de diciembre. Esto va a ser en la calle San Miguel, frente a la Dirección de Cultura. Y para teatro y música, el domingo, también en la sala cultural Malvinas Argentinas, en la calle San Miguel, pero al 1540. 20 con 19 minutos, 24 grados, 8 décimas, la temperatura. Primera pausa, ya retornamos a la edición central de Noticiero 7. Por lo que el día me trae, por lo que ha de estar llegando, yo agradezco a este presente, lo aprendido del pasado. Por todos esos momentos que he vivido los ensayos, yo agradezco a mi palabra, que la escribo y que la canto. Somos una canción, genial, una vibración, damos buena energía y al universo. De viernes a domingo, super fin de semana coto. Ojo de bife y bife de chorizo a 179 pesos con 90 por kilo. Filet de merluza de espinado a 149 pesos con 90 por kilo. 80% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en jugos refrigerados citric, fideos secos y dietéticos, golosinas, desodorantes corporales, jabón en polvo para lavar la ropa, rollos de cocina, shampoo y acondicionador y productos high seleccionados. 4x2 en Ingenol y muchas probos más. ¿Sabías que un Pampers es igual a una noche sequita? Porque absorbe mejor que otros pañales. Así usas menos y ahorras más. Solo un Pampers toda una noche sequito. Y además ahorras Pampers. Ponelo un mediodía natural. Ponelo mejor. Y vos, ¿qué le pones a la receta de tu vida? Natura. Calidad de vida. Telequino vacante. 13 millones de pesos. Más un viaje por Argentina, un viaje a Miami, un crucero por el Caribe, un auto y una camioneta todo cero kilómetro. Y si en esta fiesta te toca a vos... Telequino, Telequino, Telequino. Carnes El Gringo. Vas a encontrar los mejores cortes para tu hogar. Asado todos los cortes a elegir. Vacío, punta de espalda, entraña. 149 pesos con 99. Te esperamos en Perito Moreno 156 Godoy Cruz, a metros de la plaza. Carnes El Gringo. Solo calidad. Cuando me hablaron de una crema para las arrugas con células madre, enseguida quise saber más. Recién ahora se consigue en Argentina. Es teatrica de antiarrugas. Aprendí cómo usarla. Tenés que separar la piel y aplicar con puntitos. Su fórmula con células madre de la flor butleja Davidi actúa de célula en célula, reduciendo la longitud y profundidad de las arrugas. Te ves con la cara fresca, rejuvenecida. Acordate, la antiarrugas es la roja. Nueva teatrica de antiarrugas con células madre. Cuando hablamos de calidad, seriedad, responsabilidad y puntualidad, solo podemos pensar en J.R. Milioti, taller integral. Una marca registrada para la reparación de tu vehículo. 25 de mayo, 2275. Las Heras. Teléfono, 448-7588. Oh, el primer mate es durísimo. Ojalá que arranque para la izquierda. Primero no, para la derecha. Izquierda. Derecha. ¿Quién va? Derecha. Basta. El primero me lo voy a tomar yo. Tengo mañanita. Es tan liviana que hasta el primer mate es riquísimo. Desde el litoral llegó mañanita. Una yerba fácil de tomar desde el primer mate. Carnes en la Santina. Asado de primera de no visito. Punta de espalda. Asado carnicero. Tapa de asado. Tapa de paleta. Lomo en tira. Costilla. 139 pesos con 99. Calidad garantizado. Le devolvemos el doble de su dinero. Calle Comenzoro. Casi esquina Sarmiento. Guaymallén. Calidad superior siempre. Noticias en 30 segundos. Ahorro de energía. Productores y empresas agroindustriales optaron por el crédito que impulsó el gobierno provincial. Así, se busca disminuir los costos de consumo eléctrico. Garrafa subsidiada. Se duplicaron las ventas de garrafa de gas subsidiada. Así, surgió del balance elaborado por representantes del gobierno de Mendoza tras los operativos de invierno. Luciano Pereira. Tú. La vida al viento 2018. Celebrando 20 años con vos. Quince de diciembre. Arena Maipú. Anticipadas a la venta en Arena Maipú. Tarjeta Nevada y tuentrada.com. Producen Luján y 300. Luján de Cuyo te invita a disfrutar de las mejores actividades para tus vacaciones. Los espejos de agua más cercanos a la ciudad. Paseos por la montaña, música, encuentros gastronómicos, caminos del vino y mucho más. Vení, te esperamos. Luján de Cuyo. Tu verano inolvidable. Tierra Malbec. En Bea, cuidamos lo tuyo. Este 30 de noviembre, asado de oferta al kilogramo, 159 pesos. Pollo al kilogramo, 47 pesos. Bea. En Tecno, ahora más que nunca, pensamos en vos. Pinta tu vida con los colores que más te gustan. Con tarjetas de Banco Nación, Francés y HSBC, tenés 15% de descuento y cuotas sin interés. Pasa hoy mismo por cualquier sucursal de Tecno y asesorate con nuestros vendedores o consultanos en pinturastecno.com.ar. Porque, en Tecno, ahora más que nunca, pensamos en vos. Montemar crece. Visitamos a partir del 12 de noviembre nuestra nueva sucursal en Avenida Las Heras 251, de Ciudad. Montemar, todo más fácil. Aislante Soropel presenta la nueva tecnología para construir, económica y sustentable. EasyPanel. Un sistema adaptable a todo tipo de proyectos. Paneles portantes y modulares, compuestos de placa de poliestileno expandido, vinculada a mallas de acero de alta resistencia. EasyPanel. Es antisísmica, de fácil colocación y permite aislación térmica y acústica. EasyPanel. Reduce tiempo de ejecución, mano de obra y traslado. Aislante Soropel. Somos fabricantes. Carnes El Gringo. Vas a encontrar los mejores cortes para tu hogar. Blanda todos los cortes a elegir. Nalga, cuadril, punta de pierna. 169 pesos con 99. Te esperamos en Perito Moreno 156 Godoy Cruz, a metros de la plaza. Carnes El Gringo. Solo calidad. Cuatro minutos faltan para las 20 y 30 en la República Argentina. Le proponemos la información en vivo. Ahora llega Julián Chabert. Juli, ¿cómo te va? Buenas noches. Noelia, Ricardo, ¿cómo están? Comienza a llover con más intensidad en esta zona de la provincia. Estamos un kilómetro al sur del aeropuerto provincial. Estamos sobre el acceso norte. Y bueno, no fue merced a la lluvia porque no llovía en ese momento. Pero tenemos varios accidentes sobre acceso norte. Este es el más grande. Estamos en acceso norte y constitución. Como ven, una camioneta Ford F100 que venía de sur, de oeste a este. Quiso cruzar el acceso. Y en el momento en que cruzaba la camioneta, el vehículo Volkswagen Golf, que venía del aeropuerto hacia el centro por acceso norte, se lo colisiona. El accidente es muy aparatoso, como lo ven. En este momento están queriendo sacar la camioneta del lugar. Por suerte, los dos servas funcionaron. Iba una mujer en el Golf y un abuelo con su nieto en la F100. Los tres fueron ingresados al hospital central en principio con heridas leves. Digo en principio porque ustedes saben que estos golpes a veces son un poco traicioneros. Pero en principio los tres estarían con heridas leves. Un accidente bastante fuerte, como ven en las imágenes. Y les repito la importancia de tener airbag porque nos decían que fue tan fuerte el accidente frontal para la mujer que si no hubiera tenido el airbag, otra hubiera sido su suerte. Recordemos que fue alrededor de las 5 de la tarde este accidente. Y bueno, ahora la policía está cortando media calzada sobre el acceso norte y en la medida en que retiren... Bueno, ahí se ha cortado un poquito la señal de nuestro móvil en vivo, pero veíamos el accidente con una fuerza importante, un impacto fuerte. Imagínense ustedes estos vehículos modernos que son tan flojitos de chapa, como dicen los mecánicos, colisionar contra una antigua F100. Esa camioneta que tiene un porte... No, y aparte una dureza en la estructura que es... Bueno. Granizo. Granizo otra vez en el sur de la provincia, golpeó duramente a General Alvear otra vez y otra vez también a San Rafael. El distrito de Cuadro Nacional ha sido uno de los más afectados. Cuadro Nacional fue uno de los más afectados. No hubo que lamentar daños en viviendas, pero si observen ustedes la violencia del fenómeno, fundamentalmente la lluvia, gran cantidad de agua caída provocó esto en este distrito de San Rafael. Y después habrá que ver si esto también tiene su correlato en zonas productivas de esa región. Hablan los vecinos y la gente de la Dirección de Defensa Civil. Y la tormenta, estragos ha hecho, ha tirado agua. ¿Empezó más o menos? Y como a las 14.30. ¿Y qué fue, piedra en seco? No, no, agua. Empezó con agua y después piedra, o sea, granizo. Como un remolino que hizo el viento. Y se vino con todo. Las informaciones que estamos teniendo es que en Malvinas Sur y Real del Padre también ha habido tormenta, no de esta dimensidad, pero bueno, acá ha sido lamentable, acá ha sido un estilo tornado. ¿Qué daños pudieron relevar hasta ahora? No, ahora por el momento árboles caídos, no sabemos la cantidad de árboles caídos. Sí, uno de los árboles grandes cortó la cañería del gas y hubo que evacuar todos los vecinos. Bueno, ya volvieron a su casa porque actuó rápidamente con gas y se pudo cortar la pérdida de gas que estaba habiendo. Pero bueno, ahora viene el trabajo de volver a realizar todo esto. Muy, muy, muy fuerte. Obviamente están sin luz ahora, ¿no? Sí, estamos sin luz y no sabemos hasta cuándo. Bueno, ¿y la caída de árboles se sintió? Sí, se sintió muy fuerte. ¿Y el tamaño del granizo? No, el tamaño del granizo era pequeño, pero era muy tupido. Muy pequeño, pero era muy tupido. Bueno, estábamos mirando con Noelia en una imagen que nos está mostrando una de nuestras cámaras, ubicadas en algunos puntos de la ciudad, cómo se ve hacia el este, porque esta tormenta que afectó la zona sur, Alvear y San Rafael, se está trasladando lentamente hacia el este de la provincia. Observen ustedes cómo se aprecian estas nubes, peligrosas nubes. Bien pomposas, ¿no? Como habremos escuchado alguna vez a los especialistas decir que parecen tipo helado, bien contundentes. Sí, peligrosas. No tenemos reportes todavía de que esté cayendo piedra ni lluvia intensa, por lo menos hasta ahora. Por supuesto, si usted es vecino de esa zona y tiene alguna novedad y quiere comunicarla, 261-337-7500 es el teléfono del WhatsApp y es una vía que siempre está abierta. Tenemos que decir que hoy, desde la dirección de contingencias, en la dirección del mediodía, nos comentaban que hoy y mañana habrá alerta por las tormentas y la posibilidad de que sean con granizo. Y ya para el sábado se va a observar un cambio importante de la temperatura, un ingreso de un frente frío que va a hacer descender las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas. Resumimos más información del ámbito provincial. Catálogo de productos en la economía social. Se trata de productos elaborados por emprendedores ante toda la provincia con un costo inferior al mercado que son de venta directa. El subsecretario de Desarrollo Social, Alejandro Verón, dijo que son actividades muy positivas y con mucha calidad. Legisladores recibieron un aumento de más de 10.000 pesos. Los diputados y senadores de Mendoza se encontraron con un aumento que supera los 10.000 pesos gracias al aumento dado por la última cuota del arreglo paritario y la cláusula gatillo que beneficia a todos los empleados estatales. Desde el FIT, la diputada Macarena Escudero salió a denunciar el incremento legal a través de las redes sociales y aseguró que se trata de un nuevo dietazo, al mismo tiempo que volvió a reclamar que los legisladores cobren como los docentes. Emergencia agropecuaria en el sur. El titular de Fecovita aseguró que buscan la manera de solucionar los problemas causados por el granizo en general alvear. Eduardo Sancho afirmó que hay dificultades con el acceso a créditos y la llegada de las ayudas que impulsa el gobierno provincial. Se acerca el final del año para la primera vez nacional. No quiere decir que vaya a terminar el campeonato porque va a continuar el año que viene. Pero sí se definen algunas cuestiones. Un buen dato para Independientes que ha quedado clasificado a la Copa Argentina del 2019. Pero no todas son buenas en la Lepra porque siguen los inconvenientes económicos. Este sábado, finalmente a las 19.10, Independiente Rivadavia despedirá el año como local cuando reciba a Instituto de Córdoba, entre buenas y malas. Así es la vida del azul, que en lo futbolístico marcha cuarto a seis puntos del líder y ya se aseguró un lugar en la Copa Argentina 2019. Pero pelea por llegar a fin de mes. La parte de la urgencia está haciendo su parte. Nosotros, por lo general, estamos haciendo la nuestra dentro de la cancha. No nos tiene que desviar de nuestro objetivo, que es terminar de ganar estos dos últimos partidos que quedan. Tratar de sumar los seis puntos si es posible. Y nada, terminar de la mejor manera esta parte del año. Han surgido problemas, como surgen en todos los clubes, pero a nosotros no nos ha desviado el objetivo, que es terminar de la mejor manera esta parte del año, como te dije. Y yo creo que tenemos que seguir por este camino, este sendero, ahora ya que dan los últimos dos partidos. Y bueno, ya el año que viene vamos a arrancar la pretemporada con todo y empezar a tratar de pensar en el ascenso. Tendrá enfrente a Instituto de Córdoba, que está a mitad de tabla y necesita sumar para meterse en la lucha por la clasificación al reducido. Estamos en el lote de los cuatro primero, cumplimos un objetivo de ya estar en la Copa Argentina. Ahora lo importante es pensar y terminar de la mejor manera esta primera parte del torneo, que venimos muy bien, no hemos perdido y tenemos que seguir con la valla invita del local. Así que lo importante va a ser pelear por los tres puntos. Ahora estamos ya prácticamente vuelto del viaje, ya está un poco más descansado. Y bueno, ahora el técnico está preparando ya los planteos a lo que va a ser el partido contra Instituto. Se espera un gran marco de público este sábado en el Gargantini, porque Independiente necesita de sus hinchas para poder superar la profunda crisis económica. A propósito de la crisis económica, como un plan que tiene la dirigencia de la Lepra, todos los que vayan al Gargantini el sábado van a tener que pagar un plus. Los socios, además de tener la cuota al día, tendrán que pagar un plus para entrar al Gargantini. Y lo propio con los hinchas, que además de la entrada, tendrán que pagar un bono. Mañana viernes y el sábado por la mañana, y primeras horas de la tarde podrán pasar a canjear ese bono. Mientras tanto, en lo futbolístico decirles que Zurich Caicedo se perfila para ser el reemplazante de Révola. Y en gimnasia, lo que planifica Bianco para jugar el próximo día domingo en Bahía Blanca ante Olimpo, es un equipo con muchos defensores. Castillo, Márquez, Brundo, Fernández y Aguirre. Línea de 5 en principio para jugar ante Olimpo. ¿Quién seguiría como titular? Es el arquero Lugo, porque si bien Marchori está recuperado Bianco, ha decidido darle continuidad. La verdad que muy contento. Pienso que acá no hay titulares, no hay suplentes. Somos todos parte de un plantel muy competitivo. Y pienso que cualquiera de los dos que le toque lo va a hacer de la mejor manera. Y el equipo va a estar muy a gusto. ¿Qué les exige el Chauchan en la práctica de hoy? No, bueno, hoy jugamos con dos esquemas distintos. Estuvimos practicando. Creo que hay que tener variantes para todos los partidos. Las situaciones se presenten. Y bueno, este es un partido que me parece una cancha complicada, una cancha chiquita. Y tenemos que hacer un partido inteligente para poder traernos algo. Creo que el grupo cada día está mejor, se afianza más el equipo, se va viendo. Creo que van apareciendo distintas individualidades que van haciendo que el equipo se haga más fuerte. Y a mí no me da una pauta muy importante el tema de la tabla. Fíjate que el otro día, Defensor del Beguerano, uno de los últimos, que también está ahí abajo, jugó con Sarmiento de Junín el primero y le podría haber hecho 3-4 gol el primero del tiempo. Acá, esta es una categoría donde cualquiera le gana a cualquiera. Y no hay que confiar, sí hay que ir con el cuchillo entre los dientes contra el que sea. Pausa. Y ya volvemos. Puedo ver la tierra mojada aún Y sentir el frío picándome en los ojos Acá en los ojos De viernes a domingo, super fin de semana coto Ojo de bife y bife de chorizo a 179 pesos con 90 por kilo Filet de merluza de espinado a 149 pesos con 90 por kilo 70% de descuento en la segunda unidad Llevando dos productos iguales en marcas seleccionadas de Hierbas, jabones líquidos Skip, yogures y postres lácteos 3x2 en aguas minerales seleccionadas 50% de descuento en la segunda unidad Llevando dos productos iguales en leche y larga vida seleccionadas Tetra Brick por un litro Conto, yo te conozco Como mamá, estás en cada detalle Le prestás atención a las pequeñas cosas Especialmente cuando llega la noche y tu familia descansa Por eso, elegís el nuevo Fushí Noche El único que con solo 4 aplicaciones Una en cada esquina de la habitación Protege a tu familia de los mosquitos por hasta 10 horas Para que puedas descansar tranquila Fushí, protege como vos SC Johnson, una compañía familiar Todo lo que necesitas está en el interior La llave que abre la puerta a un mundo mágico Magia Tenemos una fragancia para eso Nueva edición limitada Clay SC Johnson Una compañía familiar El Cascanueces y los Cuatro Reinos de Disney Noviembre Solo en Cines Noticias en 30 segundos Educación técnica El gobierno de Mendoza trabaja en el diseño curricular del profesorado de educación secundaria de la modalidad técnico profesional Es para técnicos y técnicas que se encuentran cumpliendo funciones como docentes de los distintos niveles La provincia en tu barrio Los gobiernos provincial y nacional continúan llevando a todo el territorio el programa La provincia en tu barrio Podés seguir el cronograma en la web www.prensa.mendoza.gov.ar Carnes en la Santina Asado de primera de no visito Punta de espalda Asado carnicero Tapa de asado Tapa de paleta Lomo en tira Costilla 139 pesos con 99 Calidad garantizado Le devolvemos el doble de su dinero Calle Comenzoro Casi Esquina Sarmiento Guaymallén Calidad superior siempre Llega el Black Easy Del viernes 23 de noviembre al 2 de diciembre Aprovecha todas las ofertas Hasta 60% en muebles de exterior Hasta 40% en ventilación 30% en todas las herramientas Y productos seleccionados de todas las categorías Además, podés pagar en cuotas Siento como que me pasó todo muy de golpe Como que hago muchas cosas a la vez, ¿no? Para ir a estudiar la letra en una novela Ir a conducir Responderle a algún seguidor Yo uso Beauty Care de Cicatricure Hidrata mi piel La cuida el sol Previene las líneas de expresión Y te deja la piel linda Un toquecito Me lo pongo antes de salir de casa Y ya estoy lista Y con Beauty Care Cuido mi piel Al toque Cicatricure Beauty Care Falta muy poco Fiesta Provincial de la Cerveza Godoy Cruz Volumen 11 Bandas en vivo Bandas en vivo Stand de comidas Y el patio cervecero Más grande de Cuyo Del jueves 6 al domingo 9 de diciembre Te esperamos en el Parque San Vicente La Berizo Vicentico Los Enanitos Verdes Carajo La 25 Los Espíritus Los Caligaris La Portuaria Usted señálemelo Y muchos más Fiesta Provincial de la Cerveza Godoy Cruz 2018 2018 No te la podés perder Felices fiestas En hipermercados Carrefour Del viernes al domingo 15% de descuento en todo electro Además 20% de descuento en todos los árboles navideños 70% de descuento en la segunda unidad de cotillón de navidad 12 cuotas sin interés en piletas, muebles, colchones, neumáticos y más Estas fiestas venía a Carrefour Con Naranja Comprá en todos los super e hiper del país En plan Z Tres cuotas cero interés Todos los días Todo el año Aprovechá este beneficio exclusivo que Naranja tiene para vos Naranja Felices de estar acá En Salamone Ofertas que calzan perfecto Ojotas Caribbean Beach Sueco Play Brush Chinelas Comoditas Náuticas Tele Nuevos Colores Merrill Gowell Deportiva Soft Sport Suecos y sandalias en moda Salamone El hiper del calzado Córdoba 69 y subcursales Si no tenés seguro, seguro te paran Organización 2000 seguros Autos desde 400 pesos con grúa Motos desde 140 pesos con asistencia Participá del sorteo de un Gold Trend cero kilómetro www.organizacion2000.com.or Super Canal y Arlink Te presentan un combo que es para todos Para los que quieren ver TV en alta definición Y también los que quieren navegar sin límites Pedí tu combo y aprovecha esta oferta Super Canal HD y Arlink con 60% de descuento por un año Llámanos al 0810-222-2323 Carnes El Gringo Vas a encontrar los mejores cortes para tu hogar Blanda todos los cortes a elegir Nalga, cuadril, punta de pierna 169 pesos con 99 Te esperamos en Perito Moreno 156 Godoy Cruz A metros de la plaza Carnes El Gringo Solo calidad OLED N Evolution Bicicletas, aparatos de gimnasia Nuevos, usados Descuentos hasta 50% 12, 18 cuotas sin interés Bicicletas Evolution Godoy Cruz y Costanera Guayma Gen Todos tenemos un sueño que cumplir Un sueño que nos motiva Estamos para acompañarte a alcanzar ese sueño Desde 1965 Transformamos estudiantes en profesionales Sueños en realidades Universidad de La Concagua Tu sueño Nuestra meta Inscripciones abiertas UDA.EDU.AR 44 minutos pasaron de las 20 Y estamos en garantizarla ya de lo que es El comienzo formal de la cumbre del G20 Una cumbre del G20 Que puede tener muchísimas repercusiones Para nuestro país Teniendo en cuenta que ya hay varios mandatarios Y es la pregunta que va dirigida a Carlitos Hernández ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches Hola, Carlos Han dado un apoyo Por lo menos en palabras A la política implementada por Mauricio Macri Claro Bueno, que también en palabras Mauricio Macri está buscando una inserción internacional Cuando abre el libre comercio De compromiso con las grandes políticas de la globalización También en aquel acuerdo de París de 2015 Por el calentamiento global Es decir, la disminución de los gases Efecto invernadero Un compromiso con las políticas migratorias En el caso de Argentina En la recepción Por ejemplo Ya se cuentan que hay cientos de miles De venezolanos Radicados en Argentina Por ayuda humanitaria Colombia tiene un millón De venezolanos en este momento Así que, bueno Es uno de los grandes temas Pero hay otros que realmente son hostiles Como por ejemplo Estados Unidos A las políticas migratorias Por ejemplo, en este momento Hay una gran caravana De centroamericanos Que buscan un destino Que buscan una posibilidad de supervivencia Hasta caminando Para poder ingresar a los Estados Unidos Que insisto Donald Trump es muy hostil Y está viajando a la Argentina Donald Trump Yo creo que es la mayor expectativa Que tiene Mauricio Macri Esta reunión bilateral Que va a tener con el jefe de Estado norteamericano Mañana tempranito Arrancan a las 7.55 La primera reunión 6.55 La primera reunión con Donald Trump Se sienten cómodos ambos Hablan el mismo idioma en todo sentido Y Donald Trump Habla de mi amigo Mauricio Macri Pero aquí hay algunas cuestiones concretas No solo el apoyo De Estados Unidos De Donald Trump Concretamente A el acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Cosa que evidentemente Le va a agradecer Mauricio Macri Sino también el compromiso De inversión De hasta 20.000 millones de dólares De empresas norteamericanas Inversión directa En la República Argentina 20.000 millones de dólares por año No es poco No es mucho dinero Más el financiamiento Empresas norteamericanas Que piensen invertir O radicarse en la República Argentina ¿Qué ven estas empresas Que van a invertir en la Argentina? ¿Qué ven en el país? Ven la posibilidad de negocios De hacer negocios De que haya rentabilidad Una tasa de retorno importante Entonces vale la pena el riesgo Pero también están confiados En que con esta política económica Apoyada por el Fondo Monetario Internacional Va a haber estabilidad Lo que no sabemos Es si va a haber continuidad Porque ustedes saben Todas estas cosas Son muy espasmódicas Y las inversiones Necesitan medianos y largos plazos Que trascienden un gobierno Este gobierno está terminando A fines de 2019 ¿Qué vendrá después? ¿Continuidad o cambio? ¿Cambio moderado o cambio abrupto? Todo es incertidumbre por ahora Pero hasta Christine Lagarde La titular del Fondo Monetario Internacional Ha elogiado la marcha del plan económico La aprobación del presupuesto Y está augurando para el segundo semestre El comienzo del segundo trimestre Está hablando de abril Que empieza la recuperación económica De la República Argentina Y van a hacer todo lo posible Desde el seno del gobierno Me imagino también Porque ya van a estar muy cerca De las elecciones Es un año 2019 En el que hay que apostar todo Si vos mirás las encuestas Hoy hasta un poquito mejor Está Cristina Digamos Cristina Emparentada con la corrupción Y Macri Con la malaria económica Con la inflación Vamos a las encuestas Ambos tienen Un techo En el sentido de Que será muy difícil Que vayan creciendo En la imagen positiva Pero también tiene Una altísima imagen negativa Y si uno Hace el contrapeso Estricto Por ejemplo La gente Gustavo Córdoba Indica que en este momento Está un poquito mejor Cristina Ya que te metiste En el ámbito político Ustedes me llevaron No yo Bueno Fue responsable ¿Cómo juega esta reunión del G20 En el aspecto político A Macri? Bueno Si todo sale bien Digamos Más allá de algunas Anécdotas Tipo papelón Por ejemplo A Macron El presidente francés No lo recibió Otra persona Que un operario aeronáutico Fue por una falla De protocolo Tenía que recibirlo La presidenta La vicepresidenta Bueno Finalmente La acercaron Cuando estaba a punto De abordar un auto Bueno Una anécdota que queda Pero si todo sale bien En cuanto a organización Y en cuanto a discursos Y en cuanto a acuerdos Esos bilaterales Van a ser fundamentales Yo creo que lo va a saber Capitalizar Mauricio Macri No solo en la inserción mundial Sino también para la República Argentina Será un dato positivo Pero Después del contrapeso De lo que ha sido Boca River Que no se puede jugar en Argentina Se va a tener que jugar en Madrid Eso es escandaloso también Y creo que allí Tiene un costo político fuerte Macri Cierro con esto Ricardo Noelia En estos encuentros bilaterales Será muy importante El encuentro Con el presidente de China Con Xi Jinping La reunión que va a mantener también Con Teresa May La primera ministra británica La primera que viene Después de la guerra de Malvinas La reunión bilateral Que va a tener con Además de De estos que acabo de nombrar Con la titular de Alemania Que tuvo que pegar la vuelta Angela Merkel Sí Hubo un problema técnico con el avión Estas reuniones bilaterales Y con Macron Por ahora Queda claro Que el Mercosur Y el acuerdo con la Unión Europea Va a quedar detenido en el tiempo Hasta que Bolsonaro Diga qué quiere hacer Con el Mercosur Y con Brasil Una vez que asuma Claro que A su vez Hay mucha sensibilidad Como lo dijo Macron El presidente francés En temas agrícolas Porque son proteccionistas Ellos no quieren La penetración De ese mercado Por parte de la Argentina Como si por ejemplo El italiano Que ha aceptado Hacer inversiones Y hacer comercio La expectativa final Del presidente Macri Por otro lado Es que vengan inversiones Y poder sacar Los productos argentinos Al exterior Sin demasiadas barreras Arancelarias Ni para arancelarias Esto sigue mañana Bien Habrá que ver Si el tiempo Determina o comprueba Si son inversiones Meramente especulativas Teniendo en cuenta Las elevadas tasas de interés Que ofrecen Los créditos O el depósito de dinero En el país Claro Está en el mundo de las finanzas Lo que se busca Es que sea en el mundo De la economía La inversión real Y que lleguen para quedarse Si no tiene sentido Carlitos gracias Bueno muy bien Hasta luego Gracias Hasta luego Bueno y hablando del G20 Hay algunas implicancias Que tiene el G20 Que han hecho Que la actividad bancaria Mañana en la República Argentina Se anula De hecho hoy En algunas entidades Colapsó El tema de la atención Y esto está directamente Relacionado con el adelanto Del pago A los estatales Que siempre se da El último día hábil del mes Hubiera tocado mañana Pero tuvo que ser Durante la jornada de hoy Y también con otra cuestión Y es que Adelantaron el pago De los haberes Para los jubilados Y pensionados Que cobraban el día 30 Se podría haber previsto Lo que ha sido hoy El alto impacto En las sucursales bancarias Sobre todo aquellas Vinculadas al Banco Nación Y en el resto de los bancos Que atienden El cliente previsional Ahora solamente Dependemos de los medios Electrónicos Y reciente Hace un instante Veíamos como Los home banking No están funcionando Esperemos que esto Empiece a normalizarse Con el correr de las horas Que no Se Colapse Mucho más De tal manera Que el fin de semana Fluya con naturalidad Y no tengamos Situaciones no deseadas Sobre todo Aquellos que han cobrado Su haberes hoy Y que puedan operar Con normalidad Durante estos tres días Hasta el próximo lunes Recomendaciones Ir a los medios electrónicos Ponen supermercados Ponen estaciones de servicio Ponen comercio Y si se necesita efectivo Ir A los cajeros automáticos Como primera opción Y después también Hay una red Que se puede extraer En algunos comercios A través de convenios Que han hecho Con las tarjetas Y los bancos La causa Ahora San Juan Ya tiene Los primeros procesados Bueno Ese es uno de los temas Que resumimos Entre las noticias nacionales El FMI espera cambios En 2019 La directora del FMI Consideró Que el segundo semestre Del año que viene Debería marcar El principio De un giro económico En la Argentina Luego de la recesión Que se registra En el país El Fondo Monetario Consideró Que el programa Acordado Está funcionando Pero reconoció Que la situación Seguirá siendo dura Durante los próximos meses Procesados Por la búsqueda De Lara San Juan La justicia federal Procesó A cuatro miembros De la comisión Evaluadora Del Ministerio de Defensa Los imputados Están acusados Por el supuesto delito De incumplimiento De deberes De funcionario público Y fueron embargados Por un millón de pesos Según el juez Los funcionarios Omitieron la ley Al preadjudicar A una firma española Que no cumplía Con los requisitos Establecidos En el pliego Dietrich Volvió a negar La privatización De aerolíneas El ministro de transporte Aseguró Que si la empresa Fuera privada Hace mucho tiempo Que hubiese quebrado En este sentido Comentó que este año La empresa va a recibir 200 millones de dólares De subsidio Del estado El funcionario El funcionario Asamblea Hoy en la situación Del fútbol argentino Una asamblea Que entre el Boca Y el River El partido que se va a jugar En Madrid Ha pasado desapercibido Pero que ya tiene Modificaciones fuertes Para el fútbol del interior Que les vamos a comentar En el noticiero de mañana Pero ya está dividida La B nacional Para la próxima temporada Planificada la división No será entre interior Y Buenos Aires Si no que van a estar Meclados Pero se va a dividir Pero lo que vamos a escuchar A continuación Es un fragmento De lo que dijo Tapia Cuando confirmó entonces Que le ofrecen La continuidad De la selección Mayor de fútbol A Leonel Scaloni Cuando tomamos Estas decisiones También tomamos La decisión De darle La posibilidad A Leonel Scaloni Que tenga La conducción De la selección Mayor Yo creo que Todos hemos tenido La posibilidad De evaluar Y de poder ver El cambio Que se viene realizando En nuestra querida Selección Mayor El trabajo Que se viene Llevando a cabo Y en consecuencia De esto Y de también La charla Con los miembros Del comité ejecutivo Quiero contarles A cada uno Que hoy Se le va a ofrecer A Scaloni La continuidad Hasta la Copa América Al frente De la selección mayor Porque realmente Entendemos De que Este proyecto Que viene llevando Adelante Viene evolucionando Que todos Creo Que hoy Pensamos De una manera Diferente A cuando Comenzó Su primera Jornada De fecha FIFA Al frente De la selección Mayor Y porque Entendemos De que La evolución Es favorable Esta selección Viene tomando Identidad Creo que es un poco Lo que todos Queríamos Así que Comunicarles Que hoy Le vamos a ofrecer La continuidad Hasta la Copa América Scaloni Bueno La palabra De Chiqui Tapia Hasta la Copa América Dicen que será Mediados del año próximo En Brasil Lo cierto Que el contrato Que le ofrecen Es por un año Porque no se puede Hacer de otra manera Seguramente Si ya lo anunció Tapia Es porque ya tiene También el ok De Scaloni A menos que nos sorprenda El Rosarino Y se niegue A seguir al frente De la selección nacional Cosa que es Poco probable Por lo tanto Entonces Scaloni seguirá Al frente Del seleccionado argentino En marzo Fecha FIFA La intención De convencer a Messi Para que vuelva Y se ponga Atrás de la albicel Este pensando En Brasil 2019 La agenda De la municipalidad De la capital Nos propone Durante todo el año Distintas actividades Que tenemos Para ahora Inmediato El día del Euskera El Centro Vasco Mendoza De Nakbat Va a festejar este día Con patios de comida Música Y bailes típicos ¿Cuándo es esto? El próximo sábado A partir de las 19 En la Plaza Independencia Primer sábado De diciembre Ya con actividad De la municipalidad De la capital En un abrir Y cerro de ojos Estamos con el Britney Muro de fin de año www.ciudademendoza.gob.ar Hablemos del tiempo En Mendoza ¿Cómo no? Cuando pasaron 57 minutos De las 20 Tenemos que contarles La temperatura actual 24 grados 8 décimas La mínima de hoy 15 grados Y la máxima Trepó Hasta los 30 grados Con 6 décimas ¿Qué se viene Para este fin de semana? Sigue la inestabilidad Ricardo Esa que se ha presentado Durante la jornada de hoy Va a seguir mañana viernes Con una mínima de 15 La máxima de 27 Y el fantasma De la tormenta granicera Que todavía sobrevuela Fíjense como desciende La temperatura máxima Para el sábado Ingresa un frente frío Hará caer la máxima A tan solo 17 grados Y una mínima de 12 Para la mañana sabatina 11 la mínima Para el domingo La máxima 26 Aparentemente ahí Comienza a estabilizarse Pausa Ya volvemos Sin ti Yo me pierdo Sin ti Me vuelvo de negro No entiendo el despertar Sin un beso De eso Sin tu aliento En mi cuello Sin ti Del 1 al 10 ¿Qué tan dañado está tu pelo? 6 8 10 10 millones Nuevo Super Acondicionadores Dab 1 Minuto Con 3 niveles de factor de nutrición Repara cualquier daño En solo 1 minuto Nuevo Super Acondicionadores Dab 1 Minuto Una tropilla de caballos Circula a toda lentitud Hacia arriba Y hacia abajo Una joven sujeta Una copa de Navarro Correas Aquel joven sujeto También Él va tras ella O ella va tras él Nunca lo sabremos Es un carrusel Vení a pasarla bien Al carrusel de Polo Navarro Correas 10 de noviembre Al 15 de diciembre Campo Argentino De Polo Carnes el gringo Vas a encontrar Los mejores cortes Para tu hogar Asado surtido 99 pesos con 99 Te esperamos en Perito Moreno 156 Codo y Cruz A metros de la plaza Carnes el gringo Solo calidad Cuando te despertás Con malestar Todo te pesa más Para esos días Existe Alical Un potente analgésico Para el dolor de cabeza Más un antiácido Para el malestar estomacal Alical Doble acción Doble alivio Optica Latino Presenta el nuevo cristal Full Block Con tres tipos de filtros Filtro ultravioleta Filtro anti reflejo Y filtro para la luz azul De las pantallas Totalmente sin cargo Con la compra del armazón Y en el armazón 50% de descuento Recibimos tu obra social Tarjetas 3, 6, 12 Y 18 cuotas Sin interés Optica Latino La Valle 45 Ciudad de Mendoza Y en San Martín Albuera y Noves Noticias en 30 segundos Ahorro de energía Productores y empresas agroindustriales Optaron por el crédito Que impulsó el gobierno provincial Así Se busca disminuir Los costos de consumo eléctrico Garrafa subsidiada Se duplicaron las ventas De garrafa de gas Subsidiada Así Surgió del balance Elaborado por representantes Del gobierno de Mendoza Tras Los operativos de invierno Promoción Aguilera Látex acrílico Por 20 litros 1799 pesos Y como siempre 10 litros más Aguilera Grande de verdad San Martín 2758 Casi Videra Correa Felices fiestas En Carrefour Y Primarket Del viernes al domingo 70% de descuento En la segunda unidad En marcas de arroz Pan dulce Budines Yogures Rollos de cocina Jamón para ropa Pañales y más 50% de descuento En la segunda unidad En marcas de leche Larga vida Gaseosa Sidras Vinos y más Además con Mi Carrefour 70% de descuento En la segunda unidad En galletitas dulces Estas fiestas Venía Carrefour Mar del Plata Un instante ¿Por qué? ¿Por qué esa cara? 94 pesos Con Lorenzo Siempre tenés Torrenzo La definición Y también los que quieren Navegar sin límites Pedí tu combo Y aprovecha esta oferta Super Canal HD Y Arlink Con 60% de descuento Por un año Llámanos al 0810 222 2323 Primavera de ofertas En Casa Fácil Y Casa de las Cerámicas Piso cerámico 36 por 36 En varios modelos Y colores 156 pesos El metro cuadrado Visítanos en Casa Fácil Acceso Norte Y Manuela Saez De las Heras Y en Casa de las Cerámicas Salta 1843 De Ciudad Con el respaldo De Hiper Cerámico 21 a 4 minutos En la República Argentina Punto final Digo, pregunto ¿Punto final Para el caso Maldonado? Fue tan polémico En su momento Y esta cuestión Tenía un signo De pregunta abierta Al menos aparentemente Desde la justicia Ahora dan una respuesta Habrá que ver después Qué opina la familia Y si esto tiene Un correlato O queda aquí Sofía Fernández ¿Cómo te vas? Buenas noches ¿Cómo le vas? Buenas noches La verdad que Este punto final Seguramente es Para la justicia federal Pero no lo debe de ser Para la familia Porque la familia Siempre ha estado En contra de De estas decisiones Que ha tomado la justicia Y si bien Hasta el momento No se ha pronunciado Seguramente Que lo hará En las próximas horas O en los próximos días Aunque hasta hace Hace un tiempo Que no se sabe Nada de De la familia No ha querido hablar Ha querido estar Al margen ¿Cuál es la novedad De este día? Es que el juez federal De Rawson Gustavo Geral Cerró hoy Los dos expedientes Por la desaparición Por la desaparición Justamente de este joven Que estamos viendo En pantalla Santiago Maldonado Quien recordemos Murió ahogado En el río Chubut El primero de agosto Del año pasado Y según el fallo De estas 263 fojas En el que también Se dictó El sobreseguimiento Total Y definitivo Del gendarme Emanuel Echazú Este hombre Que estuvo involucrado Desde un primer momento Se acuerdan Sobre la desaparición Y posterior muerte De Santiago Maldonado Porque había participado En esa manifestación Que ocurrió En la comunidad mapuche El magistrado Estamos hablando De Gustavo Geral No encontró responsabilidades Penales En la actuación De la gendarmería En aquel primero de agosto Que reprimió Recordemos A un grupo De manifestantes En la ruta 40 Es por eso que Esa es la determinación Que se ha tomado Este día Y al dictar la sentencia Y cerrar el expediente Del habeas corpus Y la investigación criminal El magistrado dispuso Restituir los efectos Reservados En el expediente Y ordenó Archivar la causa En el juzgado De Esquel Lo hizo entonces También tras conocerse Ayer la última pericia Sobre el DNI De Santiago Maldonado Que arrojó Que no se encontraron Evidencias objetivas Que indicaran Que ese documento No hubiera estado Sumergido en el agua Por un periodo De hasta 90 días Esta entonces Fue una de las pruebas También importantes Para que justamente El magistrado Tomara la decisión De hoy Poner punto final A la causa Que investigaba La muerte De Santiago Maldonado Bueno Hoy continuó Gracias Sofi A ustedes Hoy continuó La ronda De negociaciones Con los trabajadores Estatales Que buscan Mejorar sus salarios Para el 2019 Y lo cierto es Que desde el gobierno Están diciendo Que esta propuesta Que le han hecho A los trabajadores Es la última Que van a realizar 23% En cuatro tramos Exactamente igual Al ofrecimiento Que le hicieron A otros gremios Lo hicieron Para el personal De vialidad nacional Tesorería general De la provincia Hemos transmitido En la jornada De hoy A las entidades Gremiales Que representan A los trabajadores De la dirección Provincial de vialidad A funcionarios Judiciales Y al personal De la tesorería General de la provincia La propuesta De incremento Salarial 2019 Que reviste El carácter De última Definitiva En cuanto es El mejor esfuerzo Que pueda hacer El gobierno provincial Esta propuesta Que hemos realizado Contiene cuatro Alternativas Una contempla Un 23% De incremento En cuatro tramos A ser efectivo En los meses De enero Abril Julio Y octubre Con una cláusula De recomposición Automática La denominada Cláusula gatillo Otra alternativa Contempla Un incremento Salarial mensualizado Otra Contempla Un incremento Del 23% En idénticos tramos También con una cláusula Compromiso A fin de sentarnos En el último bimestre Del año Con las entidades Gremiales Para evaluar La evolución De la recaudación Y de la inflación Acumulada Y en el caso De existir Algún desfasaje Ver mecanismos De recomposición Ajustados A la evolución De la recaudación Y también Una propuesta De incremento Del 23% En los cuatro tramos Que ya hemos referido Las entidades Las entidades sindicales Han manifestado Que van a transmitir Estas propuestas De incremento A los trabajadores De cada sector Y se han fijado Fechas de audiencia En esta subsecretaría A fin de que se expidan Sobre la aceptación O rechazo De alguna de ellas Bueno vamos a seguir Ahora contándoles Más información Respecto justamente De esto De las negociaciones Paritarias Ustedes saben Que el SUTE Tiene una oferta Paritaria Que ha hecho El gobierno De la provincia Que consiste En un 23% También a pagar En cuatro cuotas En cuatro cuotas Ayer el gobierno Le ofreció Al gremio docente Engancharse también A la cláusula Gatillo Y alguna otra Propuesta Del gobierno Provincial Esto Va a ser planteado O está siendo ya Planteado En las asambleas Y mañana Se reúnen Con los paritarios Oficiales Otro de los temas Tiene que ver Con el calendario Escolar Lo rechazaron Olímpicamente Y están descontentos Y ya lo habían marcado Desde prácticamente El momento del anuncio No quieren 190 días De clases No quieren el inicio El 18 de febrero Y hoy nos encontramos Sin un llamado Una convocatoria Al sindicato Ni a los trabajadores Ni a la comunidad Para cambiar Un calendario escolar Que incide directamente Justamente perjudica La calidad educativa Porque tenemos Antes que solucionar Condiciones de trabajo Condiciones de edilicia De comedores Febrero no da Para que comiencen las clases Hace mucho calor Las escuelas No están preparadas Este De hecho Hay muchos Que Muchos papás Que planeamos las vacaciones En febrero Además Una cuestión también económica ¿Me entendés? ¿Qué papá tiene dinero A esa altura del mes Para comprar los útiles? Necesito que vayan a las escuelas Que vean las condiciones En las que están las aulas No hay ventiladores ¿Cuáles son las condiciones Con las que los chicos Tienen que estar en la escuela? Es una vergüenza Visiten las escuelas Por favor Hay escuelas Que se están cayendo No hay baños en condiciones No hay nada en condiciones Córtenla con la cantidad Y fíjense en la calidad Bueno Llegó el momento De hablar De la finalísima De la Copa Libertadores De América Pero arrancamos Por el principio El anuncio oficial Se conoció El fallo De la Conmebol Y el presidente Alejandro Domínguez Confirmó Que será En Madrid Un lugar De neutralidad Y entendemos Que la ciudad De Madrid Tiene A la verdad Todas las necesidades De hecho Quiero pasar A relatar Algunos temas Que creo Que son muy importantes Porque llevamos A tomar esta decisión Es Madrid Y es España En todo caso El país Que tiene Mayor comunidad De población Argentina En el mundo Fuera de la República De la Argentina También Madrid Es la ciudad Es la décima Ciudad Más segura Del mundo Su aeropuerto Es el aeropuerto Que tiene Más conectividad Con Latinoamérica En el mundo Y además Hay una gran cultura Y tradición De fútbol Especialmente En la ciudad De Madrid Quiero pedir Que todos aquellos Que vayan A participar De esta gran fiesta Demuestren al mundo Quienes queremos Al fútbol Cómo es alentar Cómo es disfrutar Y cómo es pasar bien En una fiesta Que llamó Y llama la atención Y la expectativa Del mundo Bueno El anuncio De Alejandro Domínguez El negocio puede más La final tenía que jugarse Hubo Claro Un fallo Que dicen De un ente autárquico Que es el Tribunal de Disciplina Lo raro es que Salió el fallo Y ya tenía arreglado Con Madrid O sea que evidentemente Algo se había filtrado O no es tan autárquico Como uno cree Ese Tribunal de Disciplina Y este es el fallo Que lo que le impone A River es una sanción Presten atención A un par de grises Dice En el artículo 1 Que las sanciones Podemos volver al anterior Por favor Y detener a un chiquitito En el 1 Esto tiene que ver con Bueno Le da la espalda a boca En este caso Acá Sanción y multa a River Lo que habla es De dos partidos De suspensión A River En el punto 1 Y habla de la suspensión Que corre a partir del 2019 Digo Si la sanción Corre a partir del 2019 Son dos partidos Para jugar a puertas cerradas ¿Por qué no se juega El que viene En la cancha de River? Ahí está Punto 1 Dice Esta sanción Iniciará su vigencia A partir del año 2019 Y entonces ¿Por qué no juegan En el Monumental? El partido que queda Si la sanción A puertas cerradas Es a partir del 2019 Pero no hay una sanción Del gobierno De la provincia de Buenos Aires No, ya la levantó River Ya la había No, la sancionaron el sábado Lo clausuraron Y automáticamente El sábado de la noche Ya la había levantado Porque pagó La clausura River del estadio Monumental Entonces no entiendo esa parte Otra parte Que no entiendo es Si lo sanciona River Para mí no debería haber grises O lo sancionás Y le das por perdido el partido O directamente No lo sancionás No entiendo el porqué De la sanción A River ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo Ante el mismo episodio O de similares características Con aquello que pasó En el 2015 En la moneda Que a Boca lo descalificaron Para mí hay dos opciones O entiendes que River No tuvo responsabilidad Entonces Le das lugar a la defensa de River Que dice No fue responsabilidad nuestra Fue de la seguridad Entonces no lo sanciona Si no ¿Por qué lo sanciona? Ahora Si lo sancionás ¿No deberías sancionarlo De la misma manera Que lo hiciste con Boca? Bueno Cosas que quedan ahí En el camino Lo cierto es que Desestimaron el pedido de Boca Boca acaba de publicar Un comunicado En donde dice Que no acata La decisión de la Conmebol Y va a recurrir al TAS Que es el Tribunal Arbitral Superior Pero mientras tanto Ya tiene pasajes Para viajar el martes A Madrid E instalarse en esa ciudad Los jugadores Dijeron que están dispuestos A jugar Sí Es que lo que pasa Es que van a tener que jugar Entre medio Boca que dice Yo recurro al TAS Pero mientras tanto Voy a ir a jugar Por las dudas Porque si no se presenta Puede tener sanción De 5 a 10 años Sin competencias internacionales Qué complejo ¿Qué dicen los diarios de España? El estadio es El Bernabéu Del Real Madrid Un hermosísimo estadio Hay 250 mil argentinos En España De esos 250 mil 125 mil Están en Madrid Así que se imaginan Que va a haber mucho Y uno dice ¿Qué les importará A los españoles? Miren Este es el diario Marca El diario Marca De España Es el que sigue La vida deportiva De Madrid Y es el título principal La final De la Copa Libertadores Se jugarán En Santiago Bernabéu ¿Les importa? Sí, claro que les importa Si bajáramos Todo lo que aparece ahí Tiene que ver con eso Y el diario AS Tiene algo similar también El diario AS De España También le da Totalmente importancia A lo que va a pasar En la Copa Libertadores De América Es decir Hay mucho interés Miren el diario AS Este es el diario AS De España Título principal River y Boca En el Bernabéu El domingo 9 Mucho interés Obviamente El negocio Y el show Debe continuar Y así será Yo insisto Encuentro muchos grises En la decisión final Celebro que se juegue Porque en el 2015 Pensaba lo mismo Y no cambio mi postura Yo celebro que se juegue Afuera del país Siempre Lamentablemente Yo no Yo quería que se juegue acá Yo digo Para mí los partidos Y las historias Siempre tienen que terminarse Dentro de la cancha Este es el hermoso estadio Pero eso era una historia Que no se iba a terminar Y no lo sé No, no Olvídate El estadio bonito Si es maravilloso Y seguramente Van a facturar Me encanta Porque la conmemor Publicó el horario Dice Dice 21 a 30 20 a 30 Dice El comunicado oficial De la conmemor Yo como 20 a 30 Claro Horario de España Sí, claro Se vendieron todo Absolutamente todo Hasta en el comunicado Venden el horario Dice 20 a 30 Horario local Nos duela Entonces vos tenés que andar buscando A qué hora va a ser Está bien Nos duela donde más nos duela Creo que esta decisión de la conmemor De jugarlo en España Es una É ¡Gracias!